Renaceré en Buenos Aires Renaceré en Buenos Aires Y una gran voz extraterrestre me dará La fuerza antigua y dolorosa de la fe Para volver, para creer, para luchar Tendré un clavel de otro planeta en el ojal Porque si nadie ha renacido yo podré Renaceré de las cosas que he querido mucho, mucho Cuando los dioses de casa digan bajito volvió Yo besaré la memoria de tus ojos, taciturnos Para seguirte el poema que a medio acero me quedó Renaceré de las frutas de un mercado con laburo Y de la mugre serena de un romántico café De un sideral subterráneo plaza de mayo a saturno Y de una bronca de obreros por el sur renaceré Pero verás que renasco en el año 3001 Y con muchachos y chicas que no han sido y que serán Bendeciremos la tierra, tierra nuestra y te lo juro Y a Buenos Aires de nuevo nos juntaremos a fundar Renaceré, renaceré, renaceré Y una gran voz extraterrestre me dará La fuerza antigua y dolorosa de la fe Para volver, para creer, para luchar Tendré un clavel de otro planeta en el ojal Porque si nadie ha renacido yo podré Mi Buenos Aires, siglo XXX, ya verás Renaceré, renaceré Renaceré ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!